¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jimena, por si no me conocen, y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy les traigo un video sobre libros que podemos regalarle a nuestra madre, pues El Día de las Madres, justamente que está coincidiendo con que el día de hoy aquí en México se festeja El Día de las Madres, pues estas son unas recomendaciones que les traigo, así que sin más vamos a por ello. Aquí va a depender mucho también de los gustos que tenga tu mamá, si es que le gusta leer, pues va a depender mucho de ello, porque pues obviamente no a todas les gusta lo mismo. Yo puedo decir que por ejemplo a la mía le gusta lo que es Agatha Christie, todo lo que tenga que ver con novela policíaca, novela negra, a ella le gusta mucho eso, pero pues también sé que no todas las madres son iguales, así que por eso traigo de todo un poco. Así que el primer libro que les voy a recomendar es una biografía, es mi historia de Michelle Obama. Este libro es escrito por la ex primera dama de Estados Unidos y pues aquí se nos va a contar la historia de cómo fue convertirse en madre, de cómo fue convertirse en la primera dama de Estados Unidos y cómo va a ser todo lo posible para que sus hijas sean lo más felices que se pueda dentro de pues toda esa burbuja que es la vida en la Casa Blanca en Estados Unidos. Vamos a ver cómo ella lucha por su familia, lucha por sus ideales y pues es una historia muy inspiradora que si a sus madres les gusta este tipo de historia puede ser una muy buena opción. El siguiente libro es otra biografía, es Yo seré la última de Narya Murat. En este libro Nadia nos va a contar su historia, nos va a contar cómo un día las fuerzas del Estado Islámico irrumpen en el norte de Irak, que es donde ella vive, cometen una masacre y entre otras cosas se la llevan a ella junto a otras chicas y niñas para venderlas. Un día Nadia va a lograr huir y pues nos va a contar su historia de cómo en su vida durante el cautiverio y después de este, esta chica ganó el Nobel de la Paz en 2018 y pues también tiene una historia muy conmovedora, es una historia donde la narración es muy cruda, sí, sí lo es, pero pues nos cuenta la historia de una mujer fuerte, de una mujer decidida, de una mujer que logra salir adelante a pesar de todo y que exige justicia y libertad para las chicas que están en su misma situación, así que pues también si disfrutan de este tipo de historias también es una gran opción. El siguiente libro es Comogo para chocolate de Laura Esquivel, aquí este libro nos va a contar la historia de Tita, que su historia desde niña está ligada a la cocina, esta es una historia mexicana ambientada durante la época de la revolución y pues vamos a ver cómo van a mezclar una historia de amor con pues la cocina mexicana, ¿no? Entonces pues este libro es muy interesante por esa mezcla que se logra entre estos dos componentes y también nos vamos a encontrar con que al inicio de cada capítulo va a venir una receta de algún platillo que sí es una receta que pues sí se puede preparar, no es una receta falsa ni nada, sí se puede preparar y le da un toque muy especial a este libro y también pues tiene una adaptación cinematográfica, así que pues aprovechando que pues en estos momentos de confinamiento tenemos que estar en casa, también la podríamos ver la película junto con nuestras madres este 10 de mayo. El siguiente libro es más para las mamás que disfrutan de suspenso, de misterio, que es el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte, aquí pues la historia va a empezar cuando se encuentra el cuerpo de Enrique Talefer ahorcado con un florero roto debajo de él y pues a partir de este aparente suicidio van a empezar a ocurrir muchas cosas, van a empezar a ocurrir muchos sucesos a Corso, Corso va a ser el protagonista del libro y pues él se va a ver involucrado en todos estos sucesos por accidente ya que él va a contar con un folleto que pertenecía al muerto, el cual su viuda quiere de regreso y a partir de ahí van a pasar un montón de cosas, es una historia que te mantiene súper enganchada, muy interesante, también con mucho misterio y el toque que tiene este libro que yo considero muy bueno son los narradores ya que no vamos a tener sólo uno, que en este caso va a ser Corso, sino vamos a tener dos narradores entonces es Corso junto con otra persona que pues si algún día hago el vídeo de este libro ya se los comentaré, este no es el caso entonces es muy interesante para las mamás que disfrutan este género, es una muy buena opción también El siguiente libro tiene un poquito más de toque ya histórico, va a ser La madre de Frankenstein de Almudena Grandes aquí se nos va a contar la historia de Germán Velázquez que tiene que regresar a España la historia se nos va a contar en 1954, es época de la posguerra, entonces cuando él regresa a España él tiene que trabajar en un manicomio de mujeres donde se va a reencontrar con Aurora que era una chica que él conocía, Aurora es una paciente que es paranoica y va a conocer a María Casteján que es una enfermera que es muy unida a Aurora aquí en esta novela se va a reivindicar a otro tipo de víctimas de la posguerra que eran las personas que tenían alguna enfermedad mental y se veían recluidas en hospitales los cuales eran dirigidos por la iglesia es una historia algo conmovedora, también es una historia que se lee muy ágil ya que vamos a tener que son tres narradores diferentes en primera persona que va a ser Germán, va a ser Aurora y va a ser María entonces la historia va a estar contada de tres perspectivas diferentes y es una historia muy buena que también les puede gustar y mi última recomendación es La chica a la que no supiste amar de Marta Robles aquí se nos va a contar la historia de Robles que es un detective privado el cual un día va a recibir la visita de un amigo llamado Alberto Lorenz, él le va a contar que se enamoró de una chica que trabaja en un prostíbulo esta chica de la cual se enamora es una chica nigeriana que se llama Blessing y tiene que trabajar de prostituta porque tiene que pagar una deuda este libro es un libro que está muy bien documentado tiene muchas bases también sobre cómo trabaja la mafia sobre cómo funciona toda esta onda de la trata de personas entonces es un libro muy bueno por esa parte también es una lectura muy amena, es una lectura muy ágil con una muy buena historia y también pues para este día de las madres también puede ser una muy buena opción bien chicos estas son mis recomendaciones por el día de hoy como les comenté de agua para chocolate también hay una película y también se me pasó comentarles que del Club Dumas también hay una película por si también quieren pasar un rato a menos en familia también pues la pueden ver ahora como dije esto depende mucho de los gustos de tu madre y si a tu madre no le gusta leer con que le des un abrazo con que le des unas palabras, un detalle que tú hayas hecho para ellas es más que suficiente, ellas valoran más el tiempo que tú pasas con ellas con regalo así que quienes en estos momentos de confinamiento tengan la fortuna de estar con su madre apapachenla, abrácenla, estén con ella pasen muy buenos momentos espero para todas las mamás que tengan un muy feliz día de las madres que se la pasen muy bonito y pues bueno chicos esto es todo si les ha gustado el vídeo porfa regalen un like compártanlo con sus amigos si creen que alguno de ellos les puede gustar también si aún no están suscritos al canal los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada que subo un nuevo vídeo también tengo redes sociales siempre se las dejo en la cajita de la descripción tengo instagram, tengo facebook, tengo twitter y también una cuenta de Goodreads donde nos podemos seguir y también ahí me encuentro más activa a lo largo de la semana así que bien chicos cerramos el vídeo de hoy y nos vemos el miércoles cuídense mucho chicos, bye